En las cantinas serás el peor del mundo, crece a una pobre madre, a su hijo malviviente. Aunque rodeado te encuentres de placeres, el vino y las mujeres serán para perder. No son sinceros amigos de cantinas, de amores que se venden con el que vas llegando. Mientras que tienes dinero tienes todo, después que ya no tienes te van abandonando. El malviviente, borracho y parrandero, si no tiene dinero no tiene una esperanza. En vez de verlo, la gente con aprecio, lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza. Dijo querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo para dejar los vicios. El malviviente, malcriado con su madre, decía si dejo todo, pero pa'l día del juicio. Pasaron meses, pasaron muchos años, y aquella vieja, y aquella viejecita lloraba a su hijo amado. A veces preso por pleitos de cantinas, a veces en la calle lo hallaban bien tirado. Fueron en vano aquellos mil consejos que aquella buena madre le dio toda la vida. El malviviente, borracho y parrandero, curándose una cruda, murió en una cantina.